No sé si te lo han dicho antes Pero a ti no pido tanto de esta hora que es Los más caros, más ricos, más finos y más cercanos Te puedo ganar porque si te vas a estar llorando ¡Hola, hola! Soy Iz! Y bienvenidos a un nuevo video El día de hoy no vamos a aprender esta canción de Camilo Se llama Favorito Ustedes me la pidieron acá, estoy compartiéndola con ustedes Antes de comenzar con el tutorial Recuerden suscribirse en la parte de abajo del botón rojo Activan la campana de notificaciones Y así van a poder aprenderse tutoriales nuevos cada semana Sin más preámbulos, comencemos Esta canción está bastante sencilla Los acordes que vamos a ocupar son Re sus dos Para ese re, pisamos la cuerda cuatro espacio dos Y cuerda tres espacio dos Luego hacemos La Para La, pisamos la cuerda cuatro espacio dos Y la cuerda tres espacio uno La Luego hacemos Mi Para Mi, pisamos la cuerda cuatro espacio dos Cuerda tres espacio dos Cuerda número uno espacio número dos Y pueden dejar la cuerda dos al aire si quieren ¿Listo? También quedaría muy bien porque esta nota también es un Mi Y luego seguiría un Fa sostenido menor Ese Fa sostenido menor lo hacemos pisando la cuerda cuatro espacio dos Cuerda tres espacio uno Y cuerda dos espacio número dos Fa sostenido menor Y listo amigos Esos son todos los acordes Al principio pueden hacer notas largas Re Luego sigue La Luego sigue Mi Eso sería en el intro y en la estrofa Fa sostenido menor Luego la segunda parte de la estrofa ya pueden ir haciendo Re 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 Luego sigue el La 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 Mi 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 Fa sostenido menor Y luego de eso ya vendría el coro Que sería Re La Mi 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 Bien y esto que acabé de hacer lo pueden hacer así Rasgueo abajo Apago Dos rasgueos arriba y apago Y lo vuelven a repetir La Mi Fa sostenido menor Y nuevamente Lento Si se dan cuenta Y seguro repetir el ritmo O si se les dificulta y no les salió ese ritmo No se preocupen Pueden hacer eso También queda muy bien Listo Este es apago Rasgueo abajo Rasgueo arriba Apago y abajo Y en cada uno de los acordes Y también les va a salir perfecto Amigos Y el resto de la canción es exactamente lo mismo Así que espero poder escuchar sus increíbles versiones Recuerden que me las pueden enviar a mi Instagram Que es Ahí siempre los escucho Y no siendo más Que tengan momentos súper lindos El resto de su día Chao Yeah